No matter what happens, I did get here, and I did tell the truth, and I have spoken up for what I've been carrying on my back, reluctantly, for six years. Thank you. Sin culpa de lo que tiene el poder de devolverle. Pero por alguna extraña razón, hay demasiada gente que aún cree que en América existe la justicia, cuando ya se ha demostrado, incontables veces hasta la fecha, que solo son una pinche bola de racistas. Yo lo sé, usted lo sabe, incluso él lo sabe. Así que solo espero que esta vez, por el simple hecho de que todo el mundo lo está mirando, dejen de hacerse pendejos, cuando todos sabemos perfectamente quién es culpable. Porque si no, no podríamos afirmar que somos justos. Y todo mundo se dará cuenta de lo que siempre ha sido evidente, pero esta vez ya nadie lo podrá negar. No estamos pidiendo un milagro, solamente... Justicia.